Van tres cráneos rapaces, no te pases, no hacemos las paces Tu mascarada, la destruimos, no existen disfraces Motivación con emoción del corazón se hace ¿Qué pasa, paisa? Paz, enseñéles tus frases Ya que te muestro lo que traje, traigo aromas en envases Frases de infelices, primas que ahora nacen Hablo de todo, mire nada, en mi escuela solo hay escritura en bombas Que ahora se quedan, tatuadas al silencio, no dejo que intercedan En mis pensamientos, no creo que fueran Soy ritmo dirigido al cerebro, hemorragia de cinta, bro, ya ni me acuerdo Tú, ya, 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 ¿qué pasó aquí? Nací, pura música, lo que traje en go es fácil Sembrando influencia de la vieja y nueva escuela Tres cráneos rapaces, bro, dejan secuela Tú, ya, 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 ¿qué pasó aquí? Nací, pura música, lo que traje en go es fácil Sembrando influencia de la vieja y nueva escuela Tres cráneos rapaces, bro, dejan secuela Puta, igual está quedando bueno, perro, pero menos voces Sí, así es tú, hermano Sí, estamos cantando ¿Y qué quería hacer, león? No sé, mira, una guapa rapera más Yo a veces no me conformo Meclando líricas con cloroformos Transformo este converso en versos saliendo del horno Yo a veces me ofreciendo ser impredecible Pero me sale del cora siempre algo que escribirle a mí Gente presenta acá en el mic, en el beat, en el free Siempre creando music para en sí Pa' los que representan y de verdad valen los reales Ellos saben y si no, entonces no llaben En vivo te converso, en directo tiro versos Ver sus animales que fuman y quedan tiesos Me calo en sus huesos y en eso solo avanzo Zombies vienen corriendo No hay tiempo pa' descansos El frío pasa la cuenta Traigo la influencia a los noveltas Si seguir en esto todavía me tienta Las cosas son simples, te quedas o intentas Gatas con envidia por aquí se revientan No hay tiempo pa' descansos Natural level representa la clásica sesión H.A. te converso en versos Natural level G, G 2012, 2013 Verá, yo, así va Natural level Y commentan Pero no hay tiempo pa' descansos Número Em, si seguirás hope Cuando mantiene Y Gracias por ver el video.